Buenas tardes, mi nombre es Ben, yo soy de la Mariana, yo le vengo a presentar a mí, donde está en grado de mis hijos, que es un video que consiste en las enfermedades de mis hijos, en su vida, 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 ¿qué? ¿Qué? Ya, voy a. ¿Sei, piden un más de repente? No, ¿qué? Bueno, ya, me lo he de, no 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 me lo he de. ¿Qué? ¿Carly, pues tú aquí le he de, no me lo he de. ¿Ah? No, yo pensé que ya había acabado con todo No, yo pensé que ya había acabado con todo